Aquí podemos ver la cara de un chango y al lado una formación rocosa Buenas tardes Luis, tenemos un pequeño de todos un pequeño problema Ahí te va, tu lona que te mandaron no es para este tipo de camioneta Esa es para esta, mira, es lo que me está enseñando Luis Obviamente pues es diferente Es para una riguera, esta es la que se va, se alza todo el toslo completo, no se alza de ladito Ahora pon esta aquí, ponla aquí Ponte acá de este lado y que te pones allá No, es que hay que mandarla con el costurero, no se que chingas Mira, esta pues es la que lleva y lleva la inclinación y esta si es para, bueno la que quitamos Y la tuya que traía, como aquí se ve Esta, así es la que trae, esa es la que te están mostrando ahí en el video Es esta, es esta La vieja Así se debe de ver Ajá Entonces Esta, la que compraste Esta la vendieron como Westfalia pero es que es Riviera Es Riviera Porque viene completa toda desde abajo hasta arriba Si, se alza toda completa No trae la inclinación Ajá Esa se puede usar porque es la, la compraste es original Pero hay que montarla Hay que montarla con el Montar, montarla y sobre Montarla, montarla Así que se va a ver Se va a ver En las esquinas Va a quedar muy estirada Que la curva no se vaya a romper Si Entonces Yo creo que sería llevar esa con un costurero Y que la haga Y que la haga Obviamente que las ventanas queden Ajá Y que la monta Y que esa, el tamaño de esa Y que se se reviera Entonces ese Es el El problema que tenemos ahorita Ya íbamos a montar Ya habíamos engrapado Ahorita voy a decir que desengrape Ya habíamos engrapado Y este Eh pues Es hora a ver que Que va a proceder Bueno Saludos Espérate ahí